Me encuentro con una de las comunicadoras más carismáticas de este país, Gaby de Sangles. Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz, un abrazo grande para toda mi familia de Hola. Qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Cómo te has sentido de formar parte del pre-show de Los Soberanos? Bueno, muy afortunada. Es un regalo para cualquier comunicador. Para mí es de verdad de mucha alegría poder estar aquí. Has colgado en tus redes en estos últimos días los últimos estilismos que has llevado en Los Últimos Soberanos. Bueno, ¿quién te viste esta noche? El día de hoy estoy vistiendo de la diseñadora dominicana Janine Azar. Me siento muy confiada y muy cómoda, así que espero que a ustedes también les guste. Y por último, entre tú y yo, ¿cuándo te vamos a ver caminando por la alfombra roja, pero hacia el altar, Gaby? Ay, 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 el 9 de julio ya es mi boda, así que con Dios ahí estaremos. Muchísimas gracias. Disfruta de la noche, Gaby. Un placer. ¿Qué expectativas tenéis para la gala de esta noche? Estamos súper emocionados. Van a ver muchísimas cositas muy divertidas, así que hay muchísimas sorpresas, así que quédense mirando y van a ver. Como grandes amantes de la moda, obviamente, ¿por qué no habéis apostado esta noche? Carolina Herrera. Oscar de la Renta. Mosquino. Perfecto. Muchísimas gracias, que disfrutéis de la noche y de la gala. Gracias, un placer. Estamos con un merenguero emblemático, Eddie Herrera, para Hola RD. Qué chévere, contento de saludarlo, como siempre. Estos premios son tan grandes y gozo de tener cuatro nominaciones, de verdad que sí. Tengo el placer de estar con Jay Wheeler esta noche. ¿Qué esperas de esta noche? Pues mira, muchas cosas bonitas van a pasar esta noche, no se pueden perderle. Esto va a ser increíble. Sé que a mucha gente le va a gustar mi presencia aquí, no tan solo en el desfile, sino por muchas cosas que van a pasar muy bonitas. No las puedo decir mucho, pero sí puedo decir que estoy muy agradecido y súper bendecido de estar aquí. Ha sido un camino bien largo, pero vale la pena. Y si lo tuviera que caminar otra vez, lo camino de la misma manera. Te deseo muchísimos éxitos, que tu actuación en unos minutos sea grandiosa y nada, que disfrutes de la noche. Amén, muchas gracias, mi amor. Un abrazo. Eres el más nominado de esta noche. Ya vemos que te has alzado con uno de los premios. Si te alzaras con un segundo premio, ¿a quién se lo dedicarías? Bueno, a muchas personas. Puede ser a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a todo el pueblo dominicano que me ha apoyado de una manera increíble. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¡Gracias!